Paso número uno, tu dispositivo se encuentra con Jailbreak y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente apagarlo. Paso número dos, ahora lo vamos a encender. Y paso número tres, desbloquea tu dispositivo, ingresa a la pantalla de inicio y vas a seguir con el Jailbreak activo y todo funcionando tal cual tú lo has dejado. Es increíble que esto se haya logrado, escucha bien, en iOS 13.4.1 que es la última que está firmando Apple y en cualquiera de sus dispositivos, incluso el que lanzó hace poco el iPhone SE 2, también es compatible con él y con el 11, 11 Pro, el XS, el XR, es increíble. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al noticiero del profe, tu noticiero del Jailbreak. Y en esta oportunidad, antes de iniciar, quiero recomendarte esta quinta transmisión en vivo, donde estuve hablando de Jailbreak junto con ustedes, respondiendo allí a todas sus preguntas. Y también fue la quinta semana consecutiva en la cual tuvimos este estilo podcast, esta colaboración junto con Carlos, el mago del Jailbreak, para que ustedes lo vayan a ver. Ambos enlaces van a estar allí en la descripción. Así que ahora, continuemos. Desde que salió iOS 13.4, simplemente han venido malas noticias para todo lo que es el mundo del Jailbreak y ahora se ve una luz al final del túnel. No voy a decir que buenas noticias y que todo el panorama cambió, porque seguimos estando en meses de sequía en los cuales no hay noticias de un Jailbreak concreto que vaya a ser liberado y prácticamente ya Apple sepultó todas las vulnerabilidades posibles para estar realizando un Jailbreak en iOS 13.4.1. Pero eso fue hace unas semanas atrás. Las cosas han estado cambiando y a los que se siguen haciendo esta pregunta, ¿para cuándo va a estar este Jailbreak en los últimos dispositivos? Hoy día hay novedades, porque cuando Ben Weaver, que es integrante del equipo del Jailbreak de Uncover, dijo que no teníamos que estar creyendo a ningún Jailbreak porque probablemente cualquier anuncio que saliera iba a ser falso, el que te voy a hablar ahora es verdadero. Bueno, el mismo continuó diciendo que para ser más claro, él no estaba prometiendo ninguna herramienta de Jailbreak pronto de Uncover, pero simplemente hay que quedarse en la versión de iOS más baja. Este es el consejo de un experto, de un creador de herramientas del Jailbreak y Samisa Ninja también es integrante de este equipo de Uncover y estuvo diciendo lo mismo, que no tendríamos que tener esperanzas o ilusiones de un Jailbreak de iOS 13.3.1, en adelante, que prácticamente era una idea muy maquiavélica en tiempos como estos. De hecho, la gente clamaba etiquetando a todo el mundo porque querían un Jailbreak, a lo que vino Jake James, que también es integrante de Uncover y ha colaborado con varias herramientas del Jailbreak en realidad, y dice probablemente vamos a tener que estar esperando seis meses. ¿Y por qué? Dice, no lo sé. ¿Acaso ves algún exploit que se venga en el futuro cercano? Y se vino uno, y enorme. Como les contaba al inicio del video, es para iOS 13.4.1, la última que está firmando Apple, es decir, la última que Apple está permitiendo que tú instales ahí en tu dispositivo. Y lo que vas a ver a continuación también es compatible con 13.4 y con 13.3.1 en cualquier dispositivo. Y todo parte con Proteas, este developer del mundo del Jailbreak que trabaja en un equipo de hackers que mostró esta captura de pantalla donde tiene acá un bug que tiene acceso al TFP0, ya te voy a hablar un poco más de eso, pero que afecta a iOS 13.4.1 en los dispositivos A13. Eso quiere decir el 11, el 11 Pro y el SE2, y de ahí para abajo todos también. Y si analizamos un poco esta captura en la cual él nos muestra, tiene el acceso al TFP0. Eso quiere decir que tiene permiso para estar leyendo y escribiendo información en el corazón de iOS. Eso es básicamente instalar un Jailbreak, instalar Cydia, instalar Tweak, estar grabando información en el almacenamiento del dispositivo. Y de hecho, la versión del Darwin Kernel nos explica de que efectivamente está en iOS 13.4.1. Fíjate que la captura es del 24 de febrero de bastante tiempo atrás y obtuvo el acceso al root, es decir, a la raíz. Tiene todo lo necesario para estar realizando un Jailbreak. Y no cualquier Jailbreak, sino uno que no veíamos desde iOS 9. Y de hecho, parte del código acá abajo en el T8020 nos empieza a mostrar de que está en un dispositivo A12, que puede ser un 10S, un 10S Max o un 10R. Entonces, en cualquier máquina está corriendo este bug. Y luego continúa diciendo que este error tiene la característica de ser persistente. Ya te voy a explicar qué significa aquello. Y está citando todo lo que es un tuit del 18 de enero, es decir, que lo tiene harto tiempo ahí guardadito. Y durante todos estos meses lo ha estado cocinando al punto de que vinieron las reacciones del mundo del Jailbreak. Tenemos a Axiomex, que fue el que liberó el exploit del Checkmate, del Hackemate, el que permite hoy día hacer el Jailbreak de por vida de CheckRain. Puso los ojos ahí abiertos. A ver, hay que prestar atención a esto. Luego vino Ran9Buddies, que también es miembro del equipo de Uncover. Dice, ok, esto es grande, se viene algo ahí enorme, pongamos atención. Y luego vino Rasmachat, que también ha colaborado en varias herramientas del Jailbreak. Dice, wow, y pensábamos que esto no era posible. ¿Qué cosa no era posible? Que viniera este desarrollador a mostrar un exploit que es persistente, es lo más grande de toda esta publicación. Por eso vino alguien y estuvo preguntando acá en los comentarios de qué se trata esto que está hablando la gente. ¿Por qué ocupan esta terminología? Y yo te voy a explicar allí un poco. Una de las primeras dudas es que si es un Jailbreak al boot rom, como lo es CheckRain. Y la respuesta es no, no es un Jailbreak allí al hardware, un Jailbreak de por vida, sino que es un Jailbreak, digamos, común y corriente, lo que la mayoría conocen. También podríamos dar el ejemplo de Uncover y Quimera, de ese estilo. Pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque luego viene esto del persistente. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Jay James estuvo aclarando que este término es la palabra técnica para referirse a los Jailbreak anteter. ¿Qué quiere decir anteter? Que el exploit se ejecuta una vez y después ya no más. Eso quiere decir que una vez que realizas el Jailbreak ya no tienes que hacerlo nunca más, nunca más reactivar. Se puede reiniciar, descargar, apagar el dispositivo, lo enciendes y sigue en un estado permanente. Y continuo del Jailbreak en la máquina. Y cuando uno piensa en este tipo de avances, está hablando de un exploit, pero Proteas lo describió como un bug. Pero no cualquier bug, sino que un bug del estilo TFP0. Bueno, hay que recordar tiempo atrás una discusión, hay un lío que se armó entre Gio Snow y otro youtuber I Crack Your Device, porque en ese tiempo había sido liberado un bug y no es lo mismo que un exploit. El bug viene a ser prácticamente un error, en cambio el exploit es cuando se está ejecutando, se está trabajando sobre ese error para estar buscando más puertas en las cuales estar abriendo. Y el exploit llega a ser algo tan grande que acá el mismo Gio Snow lo explica, que cuando tú explotas un bug, cuando trabajas en él, obtienes finalmente lo que es el TFP0, que permite estar leyendo y escribiendo información desde adentro del dispositivo, lo cual te permite hacer el Jailbreak. Y si revisamos un poquito de historia, la última vez que se habló de un bug del estilo TFP0, fíjate que se hablaba que era compatible con los dispositivos A12 y A13, hasta iOS 13.3, ¿adivina qué salió de este bug del TFP0? Así es, salió una herramienta del Jailbreak. Así que lo que él mostró, no hay ninguna duda que nos va a permitir realizar un Jailbreak. Y lo más fabuloso de esto, aparte de que sirve de la última versión de iOS que hoy día se está firmando, es que es esto que tú lo puedes apagar y encender. Yo creo que este es el momento en el cual yo incluso pensaría si seguiría con el Jailbreak de CheckRain, porque sería tan grande que abandonaría por fin el computador, me olvido de tiendas online, de cualquier método híbrido o de pago, sin un Jailbreak y se acabó. Y es tan grande este Jailbreak y se echa tanto de menos que el último que lo tuvimos perteneció a la gente de Taiji para los que son más antiguos allí en iOS 9. Luego se empezó a hablar de que estaba trabajándose en uno también para iOS 11, pero de ahí a iOS 13 es otra cosa totalmente increíble. Es una versión de iOS que actualmente se está firmando. Por eso sería, creo que incluso más histórico que el Jailbreak de CheckRain. Ahora, todo esto es la parte buena de la noticia. Ahora analicemos qué tengo que hacer yo con mi dispositivo entonces. Y es acá donde empiezan a surgir las inquietudes de, profe, ¿cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo va a estar con nosotros? Y esa es la gran interrogante. Porque este desarrollador en particular trabaja para un equipo que ya ha mostrado cómo le manda a Apple todas las vulnerabilidades, es decir, se las vende. Él trabaja en esto, hay que darle el crédito. Y la última vez que lo hizo fue para iOS 13.4. Entonces, a esto se dedica él. En palabras simples, nunca ha liberado nada al público. Lo vende y queda ahí simplemente privado. Por eso se aplica este mapa mental que yo le he mostrado en otras oportunidades. ¿Es seguro que va a ser liberada esta herramienta del Jailbreak? Si es seguro, bueno, tenemos que irnos a la última versión de iOS que lo soporta. En este caso sería 13.4.1. En cambio, acá en los cuadros naranja, no es seguro que será liberada. Yo creo que nos encontramos en ese escenario. Por ende, tenemos que quedarnos en la versión de iOS más baja posible. Por eso mi consejo es que si te encuentras en alguna de estas versiones de iOS, no te muevas de allí. Tú ya tienes Jailbreak de Uncover e incluso de CheckRank. Y para todos los casos sería lo mismo. En iOS 13.3.1, quédate ahí. Si estás en 13.4, quédate ahí. Y es que algunos están diciendo, ah, pero profe, yo podría subir a 13.4.1. Bueno, en ese caso, si analizamos las mejoras que trae esta versión de iOS, vemos que prácticamente es ninguna lo que es parte del Bluetooth, del VPN, una parte que tiene que ver con macOS y nada trascendental en realidad. Por eso si te quedas en iOS 13.4, no pierdes nada al final de cuentas. Y si subes a 13.4.1, bueno, tampoco va a ser dramático. Pero ese mapa conceptual y estos consejos no vienen de mí. Vienen de expertos, gente que hace herramientas del Jailbreak. Quédate en la versión de iOS más baja posible. Bueno, y con todo esto, ahora los SHSH vuelven a cobrar un valor. Así que tienes que estarlos descargando. Se demora simplemente 30 segundos y bajas un archivo que pesa 10 kilobytes y se aloja en una nube en la cual tú ni siquiera tienes que estar creándote una cuenta. Los tutoriales para hacer eso van a estar en la descripción. Vas a bajar, obviamente, los únicos que están ahí en verde, los de 13.4.1. Todo lo que te van a estar sirviendo si es que este exploit se libera para estar subiendo o bajando de versión de iOS a la que tú elijas. Así que es muy importante que lo hagas. Y si tu dispositivo se encuentra en esta tabla, ya lo tienes asegurado en Jailbreak de por vida con la herramienta de CheckRain. Ya cuando venga iOS 14, ya es seguro que lo vas a tener. iOS 15, iOS 16, ya es tuyo ese Jailbreak. Y la gran interrogante vienen a ser estos dispositivos, los que tienen un procesador A12 y A13, que son los que Apple liberó el año 2018 y 2019. También los iPads que fueron lanzados esos años están incluidos y que se encuentran hoy en día en cualquiera de estas versiones de iOS que no tienen Jailbreak en particular. Todos los ojos están puestos a lo que va a ser el lanzamiento de iOS 14. Piensen que la próxima semana ya estamos a mayo y de ahí se viene junio, el mes en el cual Apple muestra iOS 14. Y luego viene julio, agosto, septiembre, cuando se lanza ya la versión definitiva. Y de acuerdo a la experiencia de iOS 13, tuvimos en ese entonces ocho betas en las cuales se estuvieron probando cada una de ellas hasta que llegó la versión definitiva y se lanzó. Entonces, ¿por qué les muestro toda esta imagen? Porque si este bug que ya fue explotado y al ser TFP0 es un exploit para realizar este Jailbreak llega a ser liberado, lo primero que van a hacer es van a estar probándolo en la beta 1 si es que funciona. ¿Se imaginan si funciona en iOS 14? ¿Dónde quieres tener un Jailbreak? ¿En serio en iOS 13.3.1? En un iOS 13, siendo que estamos a un par de semanas para que se venga iOS 14 y luego van a probar en la beta 2. ¿Funciona en la beta 2? Sí, ¿funciona en la beta 3? Sí. Y si así consecutivamente llegan hasta la beta 8, significa que ese Jailbreak lo van a liberar en iOS 14, no en iOS 13. Pero el otro escenario puede ser de que el exploit sea probado, en la beta 1 funciona, en la beta 2 funciona, en la beta 3 dejó de funcionar. Y luego la beta 4 también dejó de funcionar. Y si luego las que vienen también dejó de funcionar, ¿qué va a pasar? Lo van a liberar obviamente para los iOS que son inferiores, en este caso sería iOS 13. Entonces quedaría seguir esperando nada más. Al final de cuentas, si tengo que decidir un Jailbreak de iOS 13 y iOS 14, creo que, bueno, yo tengo hartos dedos de frente, hay que tener dos para darse cuenta de que en el iOS más próximo es donde debemos tenerlo. Y al final de cuentas es tal cual dijo este usuario, recuerden todos, el Jailbreak está muerto, jajaja, para nada. Mientras exista iOS, va a existir el Jailbreak. Y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta, dejando ahí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video y se la va a estar recomendando a otras personas para que más se enteren de todo lo que está ocurriendo en el mundo del Jailbreak. Y te voy a recomendar este video donde se rumorea de que Apple simplemente va a dar compatibilidad de iOS 14 a estos dispositivos y a ningún otro. Y también hay un método actualmente para estar instalando el Jailbreak que es el más económico y con el mejor soporte técnico de este planeta que es el que te voy a dejar ahí en la descripción con el tutorial para que lo estés utilizando, olvidándote de las tiendas online de computador, de todo eso. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio de Derica, Chile. Nos vemos. Chau, chau. En esta oportunidad quiero pedirles un favor. Castro iOS es un reconocido YouTuber de República Dominicana que trabaja en tecnología y todo lo que es el Jailbreak y accedieron a su cuenta de Twitter y tomaron posesión de ella. Lo que les voy a pedir es que ustedes vayan a la cuenta que es esta, Castro iOS 2, y pinchen en los tres puntitos. Lo pueden hacer en el computador o en sus dispositivos y bajen hasta la opción que dice allí denunciar. Y dentro de todas estas alternativas, elijan ahí, parece que su cuenta está hackeada. Pinchen por favor y déjenlo ahí nada más. Hagamos todos esta denuncia para que Castro recupere su perfil.